Muy buenas tardes para todos ustedes, muy buenas tardes para las personas que a través de las redes sociales nos están acompañando. Hoy nos reunimos en este escenario que será el escenario donde vamos a realizar un gran proyecto. Hoy estamos para la socialización de la construcción del parque lineal Etapa 1, sector Caño Campiña. Esta administración planea el presente y el futuro. Por ello el compromiso para la construcción de grandes proyectos, macro proyectos como lo es este. Este parque lineal que conecta desde la comuna 1 hasta la comuna 6 y 7, en donde será el espacio para la seguridad, la recreación, el espacio para la familia, para la cultura y el deporte. Esa es la proyección que realiza la administración municipal con la socialización de este tipo de proyectos. Proyectos que han sido diseñados por profesionales de la administración. El talento humano, hijos de Yopal trabajando por esta ciudad. Quiero saludar de manera muy especial a la mesa principal, en cabeza del doctor Luis Eduardo Castro, alcalde de la ciudad. También le damos la bienvenida y el saludo muy especial al doctor Rigoberto Alfonso Pérez, alcalde de Sogamoso. El saludo para el doctor Andrés Vaquero, gerente de ASOSUPRO, Asociación Supra Departamental de Municipios para el Progreso. Al doctor Omar Castañeda, gestor del proyecto de la entidad ASOSUPRO. A la ingeniera Marta Yepes, directora de la obra de la Unión Temporal Parque Yopal. También nos acompaña por parte de esta entidad el ingeniero Iván Sayago, representante legal de la unidad temporal. Al ingeniero William Omar Pérez, representante legal de la interventoría Casanare, consorcio Inter-Yopal. El saludo también para la presidenta del Consejo Municipal, la doctora Luz Meriniño y también los honorables concejales que nos acompañan. El saludo para el señor John Jairo Peinado, presidente del barrio Casimena I. El señor Jorge Cadena, presidente del barrio San Andrés. El señor Santiago Sigua, presidente del barrio Casiquiare. El señor Miguel Ángel Cruz, presidente del barrio Casimena II. Y a la señora Luisa Sánchez. Por supuesto, también el saludo muy especial a todos los secretarios de despacho de la administración municipal. Y a usted, comunidad presente, el saludo muy especial. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie para rendir homenaje a los símbolos padre. Nos despojamos de gorras, sombreros para rendir ese respeto a nuestra padre. Y en un solo tono, cantamos e interpretamos las notas del himno de Colombia. ¡Gracias! 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 Con orgullo de sentirnos yopaleños, entonamos el hermoso himno de nuestra ciudad capital de departamento, yopal. ¡Gracias! Así lo narra la historia, el brosquero señaló El bello y fejundo suelo, y nace allí nuestra región Achagua, Yopucatanga, sus nombres del invasor Orgullo de nuestra raza, ¿de dónde provengo yo? También Marroquí y El Morro, mi pueblo hicieron crecer Muy cerca al cerro y reglado, la gran ciudad de Oflorecer La estancia fue la casita que en este llano escribió El nombre que en cinco letras en ella se convirtió Por favor, tomamos asiento, por favor Para las personas que se están conectando a esta hora de la tarde A través de las redes sociales, recordarles que estamos en el barrio En la urbanización, perdón, San Sebastián, de la Comuna 5 Para realizar esta socialización de la construcción del parque lineal Etapa 1, sector Caño Campina La visión de esta administración para generar desarrollo A nuestra querida y amada Yopal Les cuento a todos ustedes, a nosotros nos gusta iniciar nuestros eventos Con cultura, con talento Por lo general, siempre traemos a los niños Para mostrarles ese talento que tenemos en la niñez y en la juventud En el caso de hoy, nos enorgullece Mostrar también el talento de nuestros profesores De nuestros maestros del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal Aquellos que motivan a que haya cultura A que haya folclor y tradición en la juventud Así que quiero invitarlos a que veamos Esta muestra cultural de pareja de danza llanera Por la maestra Fabiola Rianio, instructora de la vereda Palomas Y el maestro Leiber Barrera, instructor del proceso de formación Del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal Así que por favor, los quiero invitar a que con un aplauso fuerte Los invitemos a Tarima A que demuestren el talento y amor que tienen por el llano ¡Gracias! 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 Y se escuche el aplauso Así suenan las cotizas De San Sebastián 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 nacional, esperamos que con esta obra podamos subir y poder escalofarnos entre los 10 mejores municipios a nivel nacional dentro del turismo, que seamos esa llave turística a nivel nacional y a nivel internacional que esperamos, muchas gracias Muchísimas gracias doctora Sonia Ruiz secretaria de planeación del municipio de Yopar, como ella bien lo decía estamos en el puesto número 15 en esa escala de competitividad turística a nivel nacional por encima de ciudades capitales como Valledupar como Pasto y con estos proyectos esta administración visiona seguir siendo ese espacio turístico para que nos vengan a visitar, para dinamizar la economía, para generar proyección y por supuesto ese progreso que necesita la ciudad capital de departamento también agradecemos la presencia del consejo municipal y por supuesto ese trabajo que ha realizado con esta administración para que sea realidad grandes proyectos como este así que para mí es un honor darle uso de la palabra a la presidenta del consejo municipal a la doctora Luz Meriniño bueno muy buenas tardes para todos primero que todo pues darle gracias a Dios esta oportunidad de estar hoy en esta socialización de este proyecto tan importante de verdad quiero saludar a especialmente hoy la visita que tenemos en este municipio del doctor Rigoberto López bienvenido acá Pérez bienvenido de verdad a este municipio es una gran persona una persona que llevamos la sangre además de todo saludar especialmente al señor Luis Edardo Castro nuestro alcalde municipal a todo su equipo de trabajo a todos los invitados especiales que nos están acompañando a mis compañeros concejales a toda la comunidad del municipio de Yopal a los medios periodísticos y especialmente pues bueno a los presidentes y a los líderes de este sector que van a recibir hoy esta noticia tan importante de este proyecto que de verdad genera desarrollo para este sector es un proyecto que va a mitigar muchos de los problemas sociales que tiene este sector especialmente lo que tiene que ver con algunos temas de las personas que desafortunadamente y por situaciones quizás ajenas a su voluntad han tenido que llegar a las drogas y ese ha sido como este caño una situación para ellos que ojalá también podamos buscar una solución para estas personas creo que este este proyecto como lo ha explicado la doctora Sonia que felicito de verdad por ese trabajo que viene haciendo es un proyecto que tiene bastante desarrollo bastante situaciones para inclusive reactivar la economía para embellecer este sector para que la comunidad tenga otros espacios de esparcimiento creo que de verdad que es importante y es la gran noticia que hoy trae y desde el consejo municipal hemos entregado muchas herramientas para que se lleve a cabo el desarrollo de este municipio entonces hoy me siento de verdad muy alegre muy feliz porque en este sector te esté dando el desarrollo de esta manera con obras de gran magnitud había que empezarla hoy se empieza con la etapa uno y esperamos de verdad ver todo ese proyecto completo para que para el apoyo de nuestra comunidad muchas gracias para todos y gracias por estar acá en el día de hoy muchísimas gracias doctora Luzmeri Niño presidente del consejo municipal y por supuesto también desde el consejo municipal un conocedor de la historia de esta ciudad que la ha visto crecer y que ha trabajado también para el desarrollo de la misma el honorable concejal Fabio Suárez a quien saludo esta tarde y le doy uso de la palabra muy buenas tardes para todos saludar muy especialmente a la mesa protocolaria a la comunidad que hoy nos acompaña a la comunidad de nuestra comuna cinco en estos doce años que hemos podido participar en la toma de decisiones del territorio la hemos visto progresar con dificultades de pronto muchas veces con diferencias entre los líderes sociales entre los ediles entre los presidentes de junta pero siempre procurando tener teniendo claro que es buscando el bien común de nuestros barrios y de nuestros sectores así que hoy invito a los señores ediles a los señores presidentes de junta a las comunidades de los diferentes barrios del municipio de Yopal a que acompañen al gobierno municipal en este gran proyecto en esta gran obra que va a redundar en valorización de nuestro territorio mejoramiento de la calidad de vida de nosotros mismos pero sobre todo nos da la oportunidad de tener espacios de esparcimiento y de convivencia para construir una mejor Yopal y es por eso amigos y vecinos que son ustedes una herramienta fundamental para que este proyecto que hoy se socializa y que se toma con tanto esfuerzo con tanta dedicación y con tanta voluntad política por parte de este gobierno en cabeza del alcalde Luis Eduardo Castro que necesitamos de su acompañamiento seguimiento y haciendo peduría al proyecto y no los estoy llamando a que sean palos en la rueda los estoy llamando es a que entre todos logremos sacar adelante lo que hoy nos van a socializar y con lo que hoy el gobierno municipal se está comprometiendo mi Dios me los bendiga muchísimas gracias para todos muchísimas gracias apreciado Fabio Suárez ese es el papel que realiza el consejo municipal la corporación del consejo municipal en todo lo que tiene que ver o involucra el desarrollo de nuestra ciudad capital de departamento y otra entidad que es la garante también de que obras o proyectos como este se realicen es la personería a quien quiero saludar al doctor Rafael Alberto Peña personero municipal y a quien le doy también el uso de la palabra muchas gracias a quien cursó la invitación para que la personería municipal pueda asistir a esta clase de eventos un saludo especialísimo a la importante comunidad de este sector un sector de desarrollo un sector que tiene todo el potencial en sus manos señor alcalde un saludo señor alcalde de Sogamoso somos nos conocemos por lo menos nos hemos visto en las líes del colegio y de los colegios en Sogamoso cuando no había muchas oportunidades de colegios en Yopal tuvimos que ir a Sogamoso a estudiar un saludo para los señores concejales en cabeza de su señora presidenta un saludo para los señores secretarios un saludo para todos los que han tenido que ver con este importante proyecto importante proyecto porque es el inicio del desarrollo de un sector que hace mucho tiempo se lo merece es un sector que realmente tiene todas las bondades para hacer y para gestar esa clase de desarrollo este proyecto va a tener según lo que hemos visto desde la personería una transversalidad absolutamente con todo el desarrollo que debe surtir una ciudad y ese desarrollo tiene que ir obviamente de la mano con sus autoridades de la mano con los líderes de la mano con toda la comunidad porque ahora ustedes son partícipes de absolutamente todos los procesos y gestores de todos los procesos este proyecto sé que tiene iniciativas de jóvenes casanareños tiene diseños de jóvenes casanareños y tiene una gran influencia de lo que es el nuevo desarrollo urbanístico de las ciudades qué importante que eso sea así pero más importante es que ustedes se sientan a gusto con esta clase de procesos ustedes van a tener una oportunidad que realmente tienen que aprovecharla y es garantizar que esta clase de proyectos tenga desarrollo en el futuro que esta clase de proyectos no se vaya a estancar ni que se la vayan a torpedear por eso en las manos de ustedes próximamente va a estar el elegir a sus líderes que les garanticen la continuidad de esta clase de proyectos muy importante hay que revisar con lupa ustedes tienen la posibilidad de escoger y de elegir quiénes son los que le van a regir los destinos a partir del año entrante yo si los invito como personero municipal en garantía de los derechos a que ejerzan su derecho al sufragio y a que lo hagan de manera decidida y a que vayan a las urnas y a que no permitan que las minorías elijan aquellas personas que van a tener en sus manos la continuidad de proyectos como este que estamos viendo hoy les agradezco mucho a todos y desde la personería estamos pendientes para que ustedes concurran y con mucho gusto lo hagan muchísimas gracias apreciado personero municipal doctor Rafael Alberto para la ejecución y desarrollo de proyectos tan grandes como este son muchos los protagonistas son muchas las personas que trabajan para que sean realidad y dentro de aquellos protagonistas o personajes que han realizado todo lo posible para que se desarrolle este proyecto la construcción del parque lineal etapa 1 sector Caño Campiña está la asociación supra departamental de municipios para el progreso y hoy nos acompaña su señor gerente a quien le doy uso de la palabra al doctor Andrés Vaquero buenas tardes a todos primeramente gracias a Dios y un agradecimiento especial a nuestra primera autoridad de Yopal señor alcalde muchísimas gracias al alcalde de Sogamoso al gabinete del municipio concejales personero este es un gran proyecto ASOSUPRO es una asociación supra departamental de municipios somos una entidad adscrita al ministerio del interior de los cuales gracias a la gestión del señor alcalde hoy estamos acá y estamos prestos como un brazo más de esta administración para que ella termine de cumplir sus metas que ya le hace falta para llegar al 100% siendo uno de los mejores ejemplares que ha habido en esta administración el señor alcalde actual de Yopal muchísimas gracias alcalde por ese respaldo y hoy cuenta toda la administración el gabinete la administración municipal con ASOSUPRO para seguir buscando el progreso de Yopal muchas gracias muchísimas gracias a usted doctor Andrés Vaquero gerente de ASOSUPRO uno de los objetivos de esta administración también ha sido hacer visible a Yopal a nivel nacional e internacional con proyectos con cultura con talento con turismo y por supuesto con proyectos como este lo que es la construcción del parque lineal etapa 1 sector Caño Campina ya conocieron ustedes el impacto que genera construcciones como estas ya conocieron los beneficios todo lo que hay alrededor de este tipo de proyectos ahora vamos a conocer lo que es el proyecto en sí entonces quiero invitar a la ingeniera Marta Yepes directora de obra de la Unión Temporal Parque Yopal ella nos realizará la socialización de lo que es el proyecto muy buenas tardes ingeniera muy buenas tardes va a tocar como subirme en un banquito cierto buenas tardes mi nombre es Marta Lucía Yepes soy ingeniera civil soy administradora de empresas soy especialista en gerencia de proyectos y para mí es uno no perdona y déjame aplausos muchas gracias señor alcalde me regalan por favor la proyección es un gran de los estudiantes la sombrilla y la policía es una y la policía es una y la 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 ¿Dónde hay hombres? ¿Dónde hay hombres? Técnicos, diseños y demás requisitos y el financiamiento del proyecto de inversión tiene como principal objetivo suplir las necesidades del espacio público e infraestructura a través de la construcción del parque lineal etapa 1 sector Caño Campiña entre la calle 30 y 40 del municipio de Yopalca Sanare correcto, ahí estamos bien construcción parque lineal etapa 1 sector Caño Campiña entre la calle 30 y 40 del municipio de Yopalca Sanare regalas por favor la próxima el contrato de obra es el número 02 del 2023 el contratante como ya lo dijo el doctor es Aso Supro y el contratista es la Unión Temporal Parque Yopal 2022 tiene un plazo de ejecución de 14 meses y la interventoría técnica administrativa financiera contable, legal y ambiental para la construcción del parque lineal sector Caño Campiña entre la calle 30 y 40 del municipio de Yopal es el consorcio Inter Yopal aquí tenemos presente al ingeniero William Omar Pérez Silva representante legal y como les comentaba antes la Unión Temporal Parque Yopal es la empresa contratista de la cual yo soy la directora de obra y el representante legal es el ingeniero Roberto Iván Sayago Fernández el proyecto se localiza en el municipio de Yopal departamento de Casanare el proyecto se desarrolla en el Caño Seco en el sector desde la calle 30 hasta la calle 40 del municipio de Yopal tiene una longitud aproximada de 1.5 kilómetros y tiene un área total intervenida de 117.000 metros cuadrados de los cuales 36.500 metros serán en intervención de plazoletas de los 117.000 metros cuadrados también tenemos por favor ahí está bien, perdón perdón, regálame la anterior, discúlpame el estado actual del parque como todos bien sabemos tiene en toda su longitud el canal que estamos observando el cual será intervenido este canal se va a reconstruir las paredes y van a impermeabilizar los pisos se hará recuperación y para poder circular de un área al otro sin tener que intervenir el canal se van a construir los pasos peatonales el área del parque también comprende una ciclorruta de 1.5 kilómetros esta ciclorruta no interfiere en ninguno de sus tramos con la construcción del parque toda la ciclorruta va en forma continua la ciclorruta cumple con todas las especificaciones de envías y la ciclorruta va totalmente señalizada todas en cada una de sus áreas tiene la señalización la siguiente por favor en la construcción de este parque lineal se contempló mucho en los diseños del urbanismo táctico como ya nos lo manifestaban anteriormente antes hay 30 plazoletas estas plazoletas constan todas de parques infantiles gimnasios, calistenia esto abarca la población desde el más pequeñito de la casa hasta la persona de la tercera edad todas las plazoletas están diseñadas en urbanismo táctico todas las plazoletas están diseñadas de tal manera que la movilidad sea continua no hay tropiezos tanto el discapacitado como el invidente tiene forma de llegar a cualquiera de las plazoletas y en cada una de ellas hay un área para determinada edad de la población por decirlo así espacios para gimnasia como lo manifestaba hay parques infantiles espacios para gimnasia para la juventud todo cumple con todos los estándares y normatividad actuales todo tiene con toda la normativa la siguiente por favor el área de mascotas cuenta con sus bebederos cuenta con sus puntos ecológicos puntos de recolección de lo que todos conocemos que debemos recogerle a nuestras mascoticas y es un área totalmente actualizada para que nuestras mascotas y nosotros disfrutemos con ellas bueno un tema bastante importante es que en los 17.700 metros cuadrados y sobre todo en las 36 plazoletas el parque estará totalmente iluminado tiene también todas las aprobaciones, licencias, especificaciones, postes, luminarias, luminarias LED no queda una sola área de los metros cuadrados del parque que no quede completamente iluminado gente por favor como lo manifestamos se van a hacer construcción de los puentes peatonales estos puentes peatonales lo que van a hacer es permitir la movilidad de todas las personas que van a transitar en este parque de un lado al otro teniendo en cuenta el caño y la movilidad es continua tanto el discapacitado como la persona que está haciendo su trote su ruta ecológica puede circular sin ningún tropiezo no en la altura de la calle 34 se va a adecuar la vía se lleva al pavimento de la vía del tramo que está allí por construir y se va a hacer el puente vehicular también como lo manifestamos en el caño todas las paredes se van a intervenir se va a impermeabilizar se le van a hacer las juntas de construcción de tal manera que este caño presente un impacto visual agradable y cumpla su verdadera función el parque aunque en este momento tiene buena arborización también cuenta con la siembra de unos árboles adicionales y unos puntos de jardines en la totalidad se va a construir sistema de riego para que en época de fuerte verano se pueda sostener el verdor de los árboles y el riego que ellos necesitan siguiente por favor siguiente por favor siguiente por favor bueno como lo manifestamos el contratista es la unión temporal parque yopal yo soy su directora de obra nosotros vamos a estar aquí 100% radicados en yopal durante todo el tiempo de la construcción y más aquí en los frentes de trabajo nos van a encontrar aunque pues tenemos también oficinas pero cualquier duda cualquier duda que tengan aquí nos encuentran aquí me encuentran 100% voy a estar todos los días al frente de la obra al pendiente de cada frente de trabajo lo que necesiten estamos para servirle también recordarles que el representante legal es el ingeniero Roberto Iván Sayago y la interventoría es el consorcio interyopal que ellos también ya se encuentran radicados aquí en yopal el ingeniero el ingeniero William Omar Pérez va a estar también aquí al pendiente de las necesidades de ustedes o las solicitudes o las dudas que puedan tener respecto a la construcción y la entidad contratante de la asociación supra departamental del municipio para el progreso aso su regalas regalas por favor la siguiente y el video el video por favor bueno aquí les presentamos un video de cómo va a quedar el parque en realidad esta es una obra digna de mostrar pocos municipios en Colombia tienen un parque lineal como el que ustedes van a tener es una obra majestuosa es una obra de urbanismo táctico es una obra que atrae a la juventud a estar libre de vicios tiene tanto que hacer la juventud la niñez toda la el área de influencia el beneficio que trae para el municipio un parque tan bonito tan grande un parque que turísticamente atrae bastante eh la población es un atractivo único con el que ustedes verdaderamente quedan aquí en yopal nos sentimos honrados y orgullosos de hacer parte de esto y agradecidos con el señor alcalde muchas gracias muchísimas gracias a usted ingeniera marta yepes directora de obra de la unión temporal parque yopal ya podemos ver lo que será este gran parque lineal esta construcción que conectan desde la comuna uno hasta la comuna siete un espacio para la seguridad la recreación la cultura el deporte podemos visualizar en este render lo que será este hermoso escenario que seguirá posicionando a yopal como una capital turística un desarrollo con dinamismo económico y con visión y proyección de futuro continuamos con las intervenciones pues ahora le damos uso de la palabra al ingeniero William Omar Pérez representante legal de la interventoría consorcio inter yopal ingeniero muy buenas tardes buenas tardes para todos le agradezco el uso de la palabra agradezco la invitación del municipio de la asociación de su supro el señor alcalde el señor alcalde invitado y bueno a todas las personas que están acá mejor no lo pudo explicar la ingeniera marta y en su calidad la nuestra doctora sonia cuando explicó el alcance y la proyección de todo el proyecto mi nombre es William Omar Pérez representante legal del consorcio inter yopal y no me queda más que decirles a ustedes que en nuestro equipo de trabajo vamos a estar velando por toda la integridad y el buen desarrollo del proyecto desde la parte administrativa técnica jurídica ambiental y social no me queda más que decirles que vamos a estar muy pendientes de que el proceso y desarrollo de la ejecución de la obra cumpla a cabalidad con todos los requerimientos técnicos que exige nuestra NSR10 en el buen uso y desarrollo de la ingeniería en Colombia también con todas las normas técnicas en el alcance de la parte de alumbrado público de las normas repilar porque es hermoso como queremos que quede al final de la ejecución del proyecto la iluminación y la interventoría que también va a estar supervisada por parte de la asociación van a ser los garantes de que el buen desarrollo de la obra cumpla con todo el alcance del proyecto y que los recursos se cumplan en su totalidad al 100% sin desperdiciar y haciendo eficiente todos los recursos que el municipio por la buena gestión de la administración ha logrado gestionar para el buen desarrollo de este proyecto vamos a estar acá radicados como lo dijo la ingeniera Marta también próximamente publicaremos a través de la oficina de planeación y de la asociación cuál va a ser la sede de la interventoría donde cualquier persona que quiera ser partícipe del buen desarrollo y supervisión de la obra también la personería y todas las entidades que van a estar pendientes los ediles los concejales la comunidad en total son los ojos adicionales que esta interventoría van a tener de aliados para supervisar el buen desarrollo del proyecto muchas gracias muchísimas gracias a usted ingeniero William Omar Pérez representante legal de la interventoría consorcio inter como él bien lo decía para nosotros es muy importante el papel de la comunidad por eso en esta socialización también contamos con la presencia de los diferentes presidentes de la junta de acción comunal de los barrios de Yopal y por supuesto va a tener uso de la palabra en representación de aquellos líderes y de toda la comunidad el doctor Ronald Caballero presidente de la sojunta de la comuna 5 y de la urbanización san sebastián también vicepresidente de la federación comunal doctor Ronald muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes para todos primeramente dar gracias a dios como dijo el concejal fabio son 12 años que llevamos detrás de este tipo de procesos aquí nos acompañan presidentes expresidentes dignatarios y comunidad en general que son testigos de estas situaciones igualmente señor alcalde agradecer la gestión nos reunimos el 11 de enero 2020 a las 5 de la mañana el megalejo megacolegio progreso muchos de los presidentes que están acá creo que se acuerdan de esa actividad allí expresamos todas las necesidades que se han recogido de la comunidad dentro de ese tema estaba el eje ambiental en la etapa 1 porque hablamos de etapa 1 de la 40 a la 47 se espera una segunda etapa y lo que es de la 30 a la 40 con caño seco sería la tercera etapa hay situaciones especiales que nos impiden en el momento pero que confiamos en dios los próximos presidentes alcaldes gobernadores lleven a cabo estas obras ingeniero álvaro agradecer su apoyo y gestión en este tipo de procesos ha estado muy pendiente ahí con nosotros dar gracias porque apoya como dijimos transversalmente el tema de seguridad alumbrado público social deporte son muchos los temas que nos van a beneficiar de nosotros depende el acompañamiento en esta obra como se dijo y que este proceso se lleve a cabalidad y desde ya la comunidad está dispuesta a la mano de obra para participar en este proceso entonces ahí estaremos pendiente de cómo podemos aportar desde los diferentes barrios señor alcalde muchas gracias y esperamos que la obra se ejecuta en el menor tiempo posible aunque son 14 meses pero que tengamos buen desarrollo muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias doctor ronel caballero presidente de la sojunta de la comuna sim visionar lo que hoy tenemos como yopal esa ciudad con competitividad turista con cultura con modernización en tecnología tipo led en los escenarios deportivos y parque con legalización con calidad de vida eso ha sido la proyección del doctor luis eduardo castro encaminar a los hijos de yopal a trabajar por esta ciudad y lo está logrando así que para mí es un honor darle uso de la palabra a la primera autoridad del municipio de yopal doctor luis eduardo castro alcalde de yopal y si qué Aló, aló Bueno Me tocó acá, pero es que mire, quedo ¿Qué hago? Ayola Logística acá, por todo lado doy la espalda Espero que me disculpen, yo trato de girar acá Primero que todo le doy gracias al Todopoderoso Saludo de una manera especial a todos los medios de información Gracias Le doy la bienvenida al doctor Rigoberto Alfonso Pérez A usted de Sobamoso, muchas gracias, apreciado colega, por estar acá Y como buenos anfitriones Y nos sentimos felices cuando tenemos visita en nuestra casa Recibámoslo con un aplauso Al doctor Andrés Vaquero, gerente de Sosupro Al doctor Omar Castañeda, gestor del proyecto Al ingeniero Marta Yepes, directora de obra Al ingeniero Roberto Iván, representante legal de la Unión Temporal Parque Yopal Al ingeniero William Omar Pérez, representante legal de la interventoría A nuestro honorable, apreciado y respetado compañero Personero de la ciudad, al doctor Alberto Peña A la honorable concejal Luz Meriniño A los demás concejales, al doctor Fabio Suárez Al señor Ronald Caballero, presidente de Sojuntas Y además presidentes, expresidentes y líderes de la comunidad Y obviamente también saludo al presidente John Jairo Peinado Presidente Casimena, uno entre otros A todos los presentes, a funcionarios Hoy quiero manifestar la satisfacción Fue usted doctor Ronald que lo dijo A la famosa política de los madrugones Por eso agradezco, estos son los resultados Cuando la comunidad trabajamos en equipo Y en equipo con toda la institucionalidad Este es un proyecto Que garantiza espacio público Ese Yopal Ciudad Segura El tema de seguridad Y qué decir, la línea del turismo En tema del turismo Nosotros pasamos del puesto 21 al puesto 34 Hoy está la mayoría de mi gabinete acá Doctora Fabiola Torres Creo que ha dado a conocer O ahora en la rueda de prensa aprovechemos La cantidad de turistas que hubo para Semana Santa En la ciudad de Yopal Sí hay que cambiar el chip Y hay resultados para mostrar Pero obviamente En ese madrugón hablamos Del puente 14 o 34 Que estaba por una acción popular de muchos años Es voluntad política Y tengo entendido Y digo una orden perentoria Que el 30 de este mes Está inaugurando Ingeniero Álvaro Rivera Si es así Estamos inaugurando el puente de la 14 Después de 10 años El hospital Se le dieron Se le dieron Todas las apoyos Las adecuaciones Pasó la situación de COVID Que está en este sector Doctor Carlos Alberto Rivera Doctor Edwin Está por ahí Nuestro gerente La ESE Estamos en un esfuerzo Que sea hospital De segundo nivel Que estaba en ese escenario Y se comprometió Se aperturó una vía Que por años Se habían reclamado Agradezco Señora Presidenta Doctor Fabio Ustedes me dieron Las herramientas Doctora Liz B. Sedeño Entre todos Para asumir un crédito Y comprar ese predio Y aperturar esta vía Hoy es una realidad Falta es pavimentarla Y ingeniero La vamos a pavimentar Entonces Pavimentamos ese tramo Que se compró el predio Se aperturó la vía Y se deja Con alumbrado Y pavimentada Que es un compromiso Con el presidente Del Nogale Entre otros ¿Qué decir Del alumbrado público? Pero nosotros Creamos la empresa Sayot Mi gratitud enorme Y pido un aplauso Para el ingeniero Salomón Sanab Y a nuestro gobernador Quien presentándole El proyecto Y me lo pidieron En ese madrugón El alumbrado público Para la comuna 5 Y eso ha servido Para que hoy esté Gracias a ese aporte El señor gobernador Por 10 mil millones de pesos El 95% Pero aquí no termina todo Actualmente De nuestros recursos De legalías 13 mil millones Para terminar El 5 o el 7% Que falta El resto Yopal Incluida La comuna 7 Y los centros poblados O sea Yopal Va a ser De las primeras ciudades Sin ganarle Colegas Pues se me ganan Otras Pero va a tener Alumbrado público Nuevo sistema LED Todo el casco urbano Y los centros poblados De la ciudad Yopal El colegio El colegio que está En los progresos Es un trabajo institucional Donde una joven Que era personera Acabó de entregar El señor presidente De este Barrio Con los demás De los tres progresos Y obviamente Al él ser También el presidente De la asociación De padres de familia La señora rectora Entregamos Doctor Alberto Peña Que había Su merced Sugerido En los progresos Se comunicaba El colegio Y que habéis Pensas De que los jóvenes Estuvieran Pasando problemas De inseguridad Venta de alto Consumo Y alucinógenos Y dimos Cuatro pasos Importantes Primero Ceder un predio Segundo Legalizarlo Tercero Proyectar una obra Dentro de la institución Que ya quedaría Dentro de este predio Que hoy es una realidad Un escenario deportivo Y cuarto Hacerle un encerramiento Con un costo Muy económico Evaluamos Y preguntamos A otros expertos Si hubiéramos Agotado todo el tiempo No estaríamos Ni siquiera Viabilizando el proyecto Segundo Valió En los casos Doscientos cincuenta millones Cuando se hubiese hecho Todo el proceso Había superado Los mil millones de pesos En alumbrado público A nivel de parques Y de escenarios Hoy en este sector Progreso 3 Monte Carlo Bellavista Chavinave San Jorge Nuevo Hábitat San Sebastián El Nogal Y el Portal Ya tienen Todos sus escenarios Y parques iluminados Con sistema LED Y vienen más sorpresas Para bajar En lo posible Completa Toda la Comuna 6 5 En sus escenarios Deportivos Y parques Con alumbrado Pero mejor No podía terminar Que aprobar Hacer el esfuerzo Del parque lineal Que hay Ustedes Lo vieron Que no tengo Que exponerlo Y creo Apreciados Presidentes Como una 5 He cumplido Del 100% Lo que empezaron En el madrugón Estamos en Un 93% Pero eso no se ha podido hacer Si no hubiese la voluntad De ustedes Señores Presidentes De usted Apreciado Ronald Caballero A pesar que fue De la oposición Ahora no sé Ahora no sé Pero Gracias a ese esfuerzo Ese aporte Y el señor ahí detrás De Chavinavi Tampoco se le salva Que también fue De la oposición No, sí señor También Entonces no hay problema ¿Qué es lo que se demuestra acá? Uno cuando es electo alcalde Trabaja Para todos los ciudadanos Pero con el equipo Y la gente Que quiera trabajar No podemos seguir En el esquema De que nos sentamos A ser líderes sociales Solo a criticar A cuestionar Y a ponerle palo En la rueda A todo Y nada les gusta Pues ese tipo De líderes Existen Ellos sabrán Qué van a hacer Pero esto es un ejemplo A seguir Apreciados Presidentes De la comuna Cinco Con excepción Creo que de uno De dos Y ahí no pasa Y ahí están Los resultados Que les puedo dar Un balance Faltándome todavía Diez meses De gobierno Que podemos hacer Mucho más Si nos ponemos Por las pilas ¿Estamos de acuerdo? Bueno Y esto ya se articula Con la Toda la proyección De la ciudad La desapreciada Luz Meri Fabio Suárez Lisbeth Sedeño Quienes dieron la herramienta Y algunos De sus colegas Se sientan En el consejo A cuestionarlos Pues ahí tienen Respuesta Y producto Para que ustedes Dijo alguien Se sacudan En esos debates Porque estamos Articulando La ciudad De la siguiente manera Queda nuestro gobierno Doctor Alberto Peña Personero de la ciudad Con quien hemos contado Y pido un fuerte Aplauso Para sus consejos Y sus orientaciones Queda un plan De ordenamiento Territorial Queda el PEGIR Y estamos A puertas De contratar PIMUR Y ya Se hizo un convenio Con Unitrópico Para tema Espacio público De toda la ciudad El PIU Con Unitrópico Ya empezaron A trabajar Para que quede La proyección De la ciudad Legalizamos 14 mil Predios Vamos a legalizar Si Dios nos da fuerza Doctora Sonia 10 mil más Entonces estaríamos Pasando El 100% De lo planteado En el plan De desarrollo Pero miren Lo que hay acá Yo quiero invitar Que la Comuna 5 Como lideró Ese madrugón Como ahí se pueden Sacudir a los demás Sectores Con producto Y ya empezó La competencia Entre corregimientos Pero también Entre comunas La Comuna 5 Tiene que avanzar Porque perdió Mucho tiempo No va a decir Que lo supere La Comuna 7 Se acaba de llevar Una inversión De 82 mil millones Legalizando La pedrella Y todo el sector Tiene futuro Perdónenme la expresión Ustedes me entienden Y la Comuna 6 No se queda atrás Inició el senador Alivio Barrera Dándole una proyección Con la primero El actual El gobernador Va a direccionar Kilómetro y medio De pavimentación O sea La primero Queda sobre la bendición Y esta administración Legaliza la bendición Y hoy me dieron Excelentes noticias Doctor Peña Que no las puedo decir Pero siento Una gran satisfacción Sin embargo Allí yo ya estoy Para aquellos Que cuestionaron Se emocionaron No vaya a que les toque Reversar O tengan Inclusive Un alto Costo Político Pero quiero Agradecer Enormemente A la ciudadanía Que ni se inmutaron Siguieron confiando En este gobierno Creen en este gobierno Porque está articulado Institucionalmente Con entes de control Pidiendo el acompañamiento Y les agradezco A los entes de control Estoy con el acompañamiento Y la decisión institucional Cada cual en su jerarquía A mí si no me preocupa Ni vivo de egos Que mi jefe En la línea administrativa Sea el gobernador Por eso Tres años Y tres meses Primera vez en la historia Que no pelea El alcalde Con el gobernador Y si no pelea La institucionalidad Adivinen Quién gana Gana la comunidad Entonces la comunidad También tiene que dar Ese ejemplo A palabras necias Oídos sordos Y lo que hay Es que sumarnos A trabajar Y no parané bolas A estos cuestionamientos Y más cuando hay resultados Claro Bienvenida a la crítica Constructiva Estamos para escuchar Como hemos que escuchado A Ronald Caballero A peinado No es que cadena Así es de la línea El gobierno Así lo siento Y cuáles son los celos Si el del Nogal También Nogal perdió unas Y volvió en otras Y ha tenido respuesta Institucional Listo Y le doy una buena Para que los más Les den envidia Tiene la plata Asegurada Para el salón Comunal En el barrio El Nogal Al que trabaja Se le premia Si o no Al que aguanta El garrote En defensa De una administración Pues lo mínimo Que uno puede ser Es condescendiente Generoso Y tener voluntad Política Afuera que es Nuestro deber legal Constitucional Y administrativo Entonces miren lo que hay Articulando Que es lo que dijo El doctor Alberto Peña Hay que defenderlo Hay que seguir Trabajándolo Pero ya Articuladamente Parque La Iguana Sendero La Virgen Mirador de Buenavista Casa 8 de Julio Centro Histórico Del Oriente Parque Lineal Remanso Que lo dejó El anterior gobierno Tuvo un problema De planeación Pero lo terminamos Cierto ingeniero Rivera Parque Lineal Remanso ¿Se termina? Se termina Parque Lineal Campiña Y todo esto Yo lo llamo así Campiña Porque aspiramos A preciada Luzmery El Edil De allí Omar Pedro Que han peleado Aspiro llegar A dejar los recursos Ya por gestión Del orden nacional Para cumplir La parte de arriba De Campiña Y todo este corredor Y hoy no se hizo Porque tenemos Un inconveniente Y voy a tener Una mesa Con el señor gobernador Que acelere El parque lineal Que ustedes ya Me están entendiendo ¿Cuál es? El que está Por alrededor Del centro Frente del hospital La decisión Ese ha sido Un inconveniente También Porque yo quería Arrancar por allá Si quieres saber Pero tuvo ese inconveniente Porque sé que le van a preguntar Entonces Ingeniero Rivera Explíquenle técnicamente A la presidenta Por qué no se arrancó Por allá Sin embargo Vamos a hacer el esfuerzo Que esa sea La segunda etapa Corregimiento de Morichal Que avanza Vía Sirivana Palomas Y eso Casas Fincas Y obviamente Está todo articulado Aeropuerto Hoteles de Cadena Y acabamos De ser beneficiados Que inicia El hotel Hilton Sede En Yopal De cinco Que escogió En el país Le ganamos A Sogamos Usted también Estuvo peleando Esa sede Pero Fue afortunado Yopal Y parece algo casero Que voy a recomendar Dos cosas acá Ojo con esto Al contratista Hay unos expertos Que no quiero desconocer Su idoneidad profesional Pero recomiendan Ciertos árboles Yo sí recomiendo Que en la arbolización Hay arbolizaciones De frutales Para no perder Una línea del turismo Que se llama Avistamiento de aves Le pido el favor Al contratista Que en eso Me corrijan Y manejen eso Que además Es una recomendación Que comparte Inclusive el señor Personero Ya el tema Personal Lo alcanzó Alcanzó a referir Ronald Yo le pido Un consejo A los presidentes Están para ser líderes Y a recomendar Laboralmente Pero no cometan Ese error El trabajo Y lo sabe El contratista Debe ser para Agentes de sector Pero Tiene mi autorización El contratista Necesitamos Celeridad en la obra Calidad en la obra Prontitud en los resultados Y vinculen La gente que vinculen Es que tienen que Vincular A los mejores No se puede Imponer la influencia A la recomendación Ni del alcalde Ni de los presidentes Ni de nadie Es una directiva Lo dije En el 7 de agosto Lo digo acá Lo recomiendo En cualquier escenario Ese chiste Tiene que cambiar Señor interventor No se sientan Cohesionados Reciban Las hojas de vida Claro Debe ser El personal De acá Pero no Metan la mano Al fuego Los señores presidentes Porque eso Ostruye La obra Imaginen Que el que se siente Recomendado Debe entrar A las 7 de la mañana Y como es el Recomendado al presidente Llega a las 7 y media O a las 9 Le hacen un reclamo Y se molesta Y ahí se convierte En contraparte A mí me da pena Pero en todo escenario Es recomendado Para que tengan eficiencia En las obras Y no le echen La culpa a los demás Lo digo Por el contrato De los 33 mil Que no han querido Dar un debate Y ustedes saben Señor presidente Que no estoy En esto equivocado Esas dos recomendaciones Un poco coloquiales Para el caso Pero espero Que sean bien escuchados El que se vincule Aquí a trabajar Es a trabajar Con alma y vida Sombrero Yo puedo mirarlos A todos ustedes Y cuando uno Tiene autoridad En el tema Yo trabajo Todos los días Y mi equipo También 24 7 Y no nos ponemos Con leyes Hoy Mucha gente Está sorprendida Porque estoy Con las botas Puestas Estoy pasando Por un problema Personal Que nos pasa A todos Hoy llamaron A cuentas A mi progenitor Sin embargo Aquí estoy parado No dejo de demostrar Me disculpo Con la comunidad Que eso compunge A cualquiera Pero en ese orden De ideas No tanto por él Por mi abuela Compañera de luchas Y de trabajo De la abuelita Del doctor Peña Nos enseñaron A trabajar Con las botas Puestas Y no a dar leyes Sino a dar resultados Eso le pido hoy Que se hagan En ese tipo De proceso Cosas Muy buenas Bien Insisto Lo que dio En primera línea El señor Personero La comunidad Es la que tiene Que cuidar Y me tengo Que referir A eso Hay personas Dirigentes Y comunidad Que no valoran Las obras O la infraestructura Del estado Y los bienes Que son de la comunidad Yo me voy a referir A cinco casos Y aquellos Que se rasgan Las vestiduras Yo no sé Por qué Por ciertos casos Pero por otros No pelearon Nunca dijeron nada No dijeron nada Por el parque Leiguano No dijeron nada Por la 21 21 con 30 La explotaron La utilizaron De subasta Y nos la dejaron Botada ahí Invadida Y hasta por inmigrantes Nadie dijo Nada por centro De hipoterapia Se había convertido En una bodega Nadie dijo Por lo más sagrado Al frente La alcaldía La restauría La Cruz Roja La cara De Yopal El parque El resurgimiento Dijeron Ya no sirve Ni para hacer Fiestas Y nadie Dijo nada Y lo encontré Invadido Por migrantes Y casi Lo que es Colapsaba Entonces hoy Hemos hecho Un ejercicio De recuperarlo Pero nosotros No vamos a estar Todos los días Pero ustedes La comunidad Tienen que cuidar Eso Para sus niñas Sus niños Y los jóvenes Porque precisamente Hoy hemos llegado A todas las sectores Más abandonados Y apartados De Yopal Institucionalmente En el progreso No había institucionalidad De deporte Ni de cultura Es la bendición Que decir Pero hoy Estamos articulando Todo En cinco líneas Muy concretas En pocos días Estamos rendiciendo Haciendo rendición De cuentas Yo no sé Qué van a opinar Claro No se puede hacer Todo Pero como nos Entregaron Nos recibimos La ciudad Descuadernada Desde el despacho Del alcalde Antes de venir Para acá Apreciada Presidenta Doctor Fabio Yo no tengo Ningún interés Queda bajo Su responsabilidad Salvar un bien Mueble Para el municipio Hay gente Que es osada En decir No tiene interés En la cámara De comercio Más que eso Le quede al municipio Y la administración También Para que en el tiempo Tenga oferta Institucional En pocos días Inaguro Reina 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 de Sayó. Ahí están ustedes, todo esto es articulación, porque el problema ya no es que no tenemos visitantes. Se sigue rotando la buena imagen de la ciudad si todos contribuimos a cuidar sus bienes muebles de la ciudad, a mantener la ciudad limpia y los mismos yopaleños hablar bien de la ciudad porque son los que hablan mal de la ciudad, algunos, mientras que afuera hablan muy bien de la ciudad. Ahora, en ese orden de ideas, pasamos del puesto 21 al puesto 15 en Turismo. No nos ganó sino en Meta y por un punto, Villavicencio, de las 32 ciudades. Ahí no entró Sogamoso porque el concurso fue de las 32 capitales. Y no teniendo esto que ahora empieza a aflorar, ya tenemos un ciudadano amigo de cadena y dijeron cómo se tira en el centro comercial de Unicentro. Es que hay gente que se le olvidó de dónde viene. Haciendo un festival de la yaca en Unicentro. O sea, así nos subestimamos nosotros. Calculen ustedes. Mientras que los que vinieron, se vendieron 15 mil ayacas. También le gané, señor alcalde de Sogamoso. Y la segunda feria. Uno no puede negar su indiosicracia en lo que uno es. Por el contrario, es lo que tenemos que sacar a flote. La cultura, nuestra gastronomía y nuestra ciudad. Los invito a eso y a no desfallecer y pa'lantes, pa'lá. Muchísimas gracias. Muy amados. Muchísimas gracias, doctor Luis Eduardo Castro, alcalde de la ciudad. Para cerrar con broche de oro, queremos mostrarles el talento que tenemos en la ciudad. El talento que tienen los niños. Así que, por favor, invito a la comunidad y a los medios de comunicación que no se retiren. Quiero que con un aplauso fuerte, le demos la bienvenida a Tarima, al niño talento, Samuel Callejas, del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal. El aplauso para él. Un artista que demuestra el amor por nuestra ciudad. El amor por el llano. El amor por nuestra ciudad. 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 Yo en la mañana le había puesto los aperos y duramos todo el día bregando ganado macero. Como a las once me pidió agua, lo llevé en palme de enero. Y a Pérez moví la silla y después le hice el freno. Y él venía de la boceta, yo venía de escondero. Tenía la bola chucuta de la piel ganado ligero, una raya, dos jabones, del cacho y un paro fiel. Y toda cantadita de chavis del cachalero. ¡Suscríbete al canal! Y caballos, ya sabemos de cruzar un río crecido en los tiempos invierneros. De baños, ya sabemos de cruzar un río crecido en los tiempos invierneros. Y de enamorado una hembra bajo la luz y un lucero. Y caballos, ya sabemos de cruzar un río crecido en los tiempos invierneros. De baños, ya pasen los trabajos valleros. Y de enamorado una hembra bajo la luz y un lucero. En la parranda, de por inquieto, relincha con desespero. Fue la puerta de su yegua, pastando allá en los esteros. Y obregando en el arpa al verbo con los copleros. Y un gallo dura tres años y tres gallos dura un perro. Tres perros dura un caballo según las cuentas que llevo. Un hombre recio paellano dura tres caballos buenos. Él es Samuel Callejas, otro de los niños talento del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal. A todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan una muy buena noche. Invitamos a los medios de comunicación a realizar esta rueda de prensa. Junto al señor alcalde, la secretaria de planeación. Y a todos aquellos participantes para la construcción de este proyecto. Que tengan ustedes una muy buena tarde. La idea de colaborar en el sonido. A ver si. Aló, por favor. Quiero saludar a los medios agradecemos como cumplir. Al año, quiero pasarte. Están en buenas manos. Asumir la rueda de prensa de la doctora Sonia, que le pide el corte del conciente. el ingeniero Álvaro Rivera yo les agradezco que tienen la palabra y sé que el alcalde Sogamoso también está aquí entonces, Claudita, sean prácticos con el debido respeto, el alcalde ya se va a ir tuve un detalle con ustedes si quieren arranquen con el alcalde Sogamoso y los dos mi alcalde chiquitico alcalde es un algo para mostrar alcalde buenas tardes para todos ¿Alcalde acompaña usted el día de hoy precisamente a la administración municipal en este importante proyecto de la socialización? Bueno lo que uno entiende es que la seguridad no solamente es policía, lo puro del proyecto la seguridad también son espacios públicos, es alumbrado público es calidad en esos espacios públicos son parques infantiles pero en el fondo también hay un tema de familia que observa uno en el proyecto que nos mostraban hoy así que felicitar al alcalde a su equipo por este importante logro a las juntas de acción comunal que lideran estos procesos a los señores concejales a la presidenta del consejo también felicitaciones por liderar estos procesos y bueno yo siempre lo he dicho Casanar y Boyacá somos hermanos somos tan importantes que vivimos la libertad de esta patria eso quizás hace que haya hermandad entre los alcaldes y hermandad entre los pueblos así que siempre siempre será un gusto y un honor estar en Yopal estar en Casanar muchísimas gracias vamos gracias sí bueno son varios los temas que a nosotros nos unen con el alcalde que compartimos temas de inseguridad que se presentan a veces en Villavicencio pasan a Yopal luego van a Sogamoso Vitama Tunja arrancan por Bogotá pasan a Tunja siguen a Sogamoso en Vitama entonces cuando integramos también nosotros compartimos información y problemas de inseguridad obviamente eso también nos beneficia así que articular acciones entre nuestras secretarías de gobierno de gobierno nuestras estaciones de policía nuestros comandantes de estación también son importantes así que hacemos ese ejercicio también de seguridad de amistad culturales porque hacemos intercambios y vamos a seguir trabajando de la mano es un ejemplo de la importancia de hermanar los pueblos doctora Sonia arranca la socialización de este importante proyecto que va a beneficiar a este sector de la ciudad y en la ciudad entera en materia turística ¿cuánto se va a demorar y cómo van las diversificaciones de este proyecto? bueno el tiempo estimado que se terminó el proceso de contratación de obra que el proyecto se terminó en 12 meses este es un proyecto muy importante costó de 20 mil millones de pesos con recursos de regalidad de nuestro municipio de Yopal como hacíamos mencionar anteriormente es un proyecto de gran impacto dentro de Yopal como capital como ciudad región es un proyecto que impacta varios sectores como lo es el sector del turismo que le apuntamos al turismo y como decíamos queremos seguir escalonando estos reglones que pueden llegar entre los 10 ciudades capitales más turísticas a la misma nacional así mismo impactamos el tema de seguridad impactamos el tema de deporte aquí en una ciclorruta como lo expuso anteriormente el cuadratista de 1.5 kilómetros de intervención tenemos un impacto a nivel recreacional del deporte tenemos 30 las orientas que constan en varios parques donde tampoco va a tener ninguna intervención frente a su movilidad parques diseñados para edades desde cero en adelante hasta el adulto mayor de tercera edad con parques también vamos a tener las solitas para mascotas ya que se convierte prácticamente en un integrante mayor de la familia es un parque integral un parque ecológico que conserva toda la estructura ecológica que hoy podemos observar porque estamos en un área que se va a intervenir entonces este es el proyecto uno de los proyectos más importantes que tiene la administración municipal que le apuesta y que esperamos estar al mes de diciembre tener una ejecución por encima del 70% ¿Cuál es la inversión que obtiene para este proyecto? tenemos una inversión perdón tenemos una inversión de 20 mil millones de pesos con recursos del sistema general de regalías ¿Cuál es el cronograma que se estableció para la ejecución de esta obra? Bueno le debes arrancar de manera inmediata por eso sí por la socialización en tiempo récord son 117 mil metros cuadrados que vamos a construir por los cuales necesitamos el EDI y todo el equipo de Secretaría de Infraestructura pues estará supervisando y apoyando la efectiva ejecución de este proyecto tenemos Dios permita que ahí siempre poder entregar o dar a cada recibo este proyecto si aceleramos si el clima lo permite pero pues la idea es que ya es un hecho el proyecto y que hoy orgullosamente esta administración lo presenta después de 12 años de seguir trabajando y trabajando para lograrlo esta administración lo concreta y vuelvo y reafirmo la palabra voluntad política si existe y esta es la ultramuestra definitivamente esta administración quiere trabajar para bueno es una primera etapa también es un tema de asignación de recursos pero esta era la etapa digamos prácticamente en la en el área hidráulica más fácil de intervenir y por eso decidimos acelerar este proceso por esta primera etapa entre la 30 calle 30 calle 40 manifestaba al alcalde que tenía que ver mucho también las atrasas que tienen en la parte lineal de la máquina claro la problemática era única al no tener esa obra terminada pues era muy difícil dar recontillidad por eso preferimos comenzar por este lado y seguramente vamos a hacer el empalme con todas estas obras de parque lineal ingeniero es una obra que va a generar cuantos empleos directos para cambiar bueno nosotros tenemos pensado que en empleos directos deben haber alrededor de 300 empleos en empleos indirectos alrededor de unos 600 en todo el tema de alimentación y demás mano de obra calificada local es la idea que nuestros ingenieros arquitectos y demás profesionales pues se luzcan y saquen adelante este proyecto y se sientan orgullosos como lo hacemos la doctora Sonia y Álvaro Rivera de hacer parte de esta primera etapa del parque lineal ¿cómo se tiene proyectado en la etapa número 12 aquí hay viviendas que están construidas muy cercanas a la lidera del caño prácticamente sobre el caño incluso hay una de un secretario de gobierno del municipio de Yopal el secretario Oliver Moreno y su familia que construyeron prácticamente sobre el caño bueno este es un proceso que se está llevando a cabo y esa fue una de las causales para que pudiésemos priorizar esta zona que hay una zona de Caño Seco y Caño Campina que tienen asentamientos allí sin embargo hemos trabajado con INDEP y este es un proceso de reubicación que se debe surtir entonces esto está previsto dentro de los procesos de la política de vivienda que está manejando la administración municipal en articulado con el INDEP ¿Y hay discusión por parte de el desplazamiento para el gobierno? Así es este es un proceso que nosotros hemos realizado hemos realizado la caracterización socialización con cada una de las personas que se encuentran allí y es la voluntad de ellos sin embargo pues manejensan también tener la oportunidad para poderse reubicar de manera directa y es el proceso que estamos haciendo Doctora Juanda que está ya en serio la obra Bueno estamos aquí con el Doctor Andrés él es la unidad ejecutora en este momento y Doctora Andrés ya surtió el proceso de contratación hoy estamos ya tiene acta de inicio hoy estamos haciendo ese proceso de socialización porque previamente también habíamos hecho un proceso de socialización con cada una de las familias que se iban a intervenir desde la 30 a la 40 con el colegio que se iba a intervenir pero este es un proceso que surtió ya el 100% de toda la parte precontractual ya inicia la parte de ejecución a partir de lunes ya estaremos pidiendo aquí en terreno la intervención por parte del consorcio de la ingeniera que hizo la presentación y su equipo de trabajo ¿Ese consorcio de dónde es de Casanare de Yofalo? Bueno este es un proceso que se surte es una licitación pública que se llevó a cabo y pues es un proceso es un consorcio que se presentó a nivel nacional y que ganó y que cumplió con toda una de las pliegos de términos que se llevaron a cabo y pues fue el que salió favorecido en este proceso de contratación que se surtió con la asociación supra departamental Bueno como lo decía el presidente Ronald hoy tiene gran satisfacción porque esta administración les ha cumplido desde ese madrugón que sostuvimos aquí en el mes de enero donde esta administración inició con este programa de gobierno yo paso a asegurar hoy estamos cumpliendo ese compromiso que hizo el alcalde con la comunidad de aquí entonces hemos obtenido muy buenos comentarios y agradecimientos por parte de la administración municipiana Gracias Gracias